Estamos aquí con Patricio Díaz, el centro de alumnos del Instituto de Región Espíritu de Uruguay. Estamos en la entrada del colegio Maxi Máquina para dar inicio a la misión imposible. Llena de show y para... ¡Y ahí vamos! Vamos a realizar el concurso, vamos a regalar 13 entradas, repito, 13 entradas para esta noche de gala. Completamente gratis. Necesitamos a 9 mujeres que quieran participar en el puesto de una entrada. Me van a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar. Vamos a realizar 2, 3 entradas para la segunda parte. Son 3 personas que nos van a pegar una cachetada. Y es la mejor cachetada, no es la más fuerte. Es la mejor cachetada, no es la más fuerte. ¡Bravo! 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 Ya, las tres mujeres que le dicen a los que están en la citaña, ahora les dicen la razón. Las tres, y las tres. Un abrazo a todos los brazos. Hace un gusto. Ya lo creo. La ganadora de la tienda más autista ha ganado una entrada para la noche que gana. Y se me quedan los que están en la citaña. Hasta que el en el día. Dos, uno, dos, tres. Para una, dos, y se dice, aquí nos tiene que volver a la citaña. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 ¡Suscríbete al canal! Y con esto que tengo en mi mano, ven acá, hay unas tijeras y hay una máquina de cortar pelo, solamente para hacer dibujo y hacer... ¡Tira la cabeza! ¿Ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. Los de la Alianza Azul están dispuestos a pasar este freno, no solamente tienen que ser uno, son los tres. Si ellos deciden pasar la prueba, ellos se hacen acreedores del puntaje. Y si uno de los tres arruga, la prueba queda en cero puntos, por lo que todo lo que han hecho antes, queda nulo. Entonces, ¿qué dices? Yo sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dicho? También. Sí. Entonces, Encalada. Encalada va a grabar y vamos a empezar. ¡Cuántame una línea, me he! ¿Sí? Aquí, Erne. ¡Es prendo con el caldo! No, pero el bicho que había hecho la cabeza. ¡Es el nulo! ¿La pelada? ¡Ahí está la pelada! ¡Cuántos dos mil! ¡Tres, Pablo! Un gusto, lo pasamos bien. Feliz el apoyo de la gente, el manqui.